Muy bien, bienvenidos, adelante por favor. ¿Oyeron? Muy bien, bienvenidos, por favor pasen. ¡Ya paso! ¡Qué bonito esta mujer! ¡Muy bien! Imagino que sí, ¿qué hacen aquí? Tienen un show en una hora. Tiene tiempo para tomar un saludo. No te olviden, hay mucha gente aquí y no pueden socializarlo, ¿ok? Oigan, oigan, ¿quién pagará las entradas si están aquí para que todo el mundo los vea? Cuéntenme el show. 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 ¡Como sí! Cuéntenme el show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!